Se cumple por estos días en Estados Unidos el ejercicio internacional Green Flag 2016, en el que participa una delegación de la Fuerza Aérea Colombiana. Acompañamos el largo desplazamiento de las aeronaves desde Villavicencio hasta Luisiana. Tras una preparación de casi medio año, los cuatro supertucanos de la Fuerza Aérea Colombiana despegaron de la base aérea de Apiaí en el Meta con el propósito de participar en el ejercicio internacional Green Flag 2016 que se realiza en Estados Unidos. Con el liderazgo del Brigadier General Rodrigo Valencia viajaron en total 45 oficiales y suboficiales, 38 de ellos a bordo de un avión de transportes Hércules C-130 para demostrar las capacidades del Escuadrón Colombiano en el desarrollo de operaciones militares bajo estándares OTAN. Sin lugar a dudas es el momento de sentirse orgulloso de pertenecer a una Fuerza Aérea como la que tenemos hoy en día con las estructuras y con la formación de nuestros pilotos que nos permiten tener esta calidad en nuestras operaciones y nos permiten llevar la Fuerza Aérea mucho más allá de nuestras fronteras. Pero antes de sobrepasar las fronteras, estas certeras aeronaves de guerra de un solo motor turbohélice y con unos efectivos cohetes de 70 milímetros fundamentales en los ataques a la guerrilla debieron hacer una escala en Barranquilla. Allí realizaron los últimos ajustes para garantizar la eficiencia y efectividad de los aviones y los técnicos de vuelo durante los trabajos de prevuelo y posvuelo. El alistamiento de las aeronaves constó de hacer una verificación del soporte logístico, repuestos, el personal que nos iba a acompañar en la comisión. El nivel de pericia de este personal es algo muy importante, personas calificadas que pudieran sortear cualquier falla, corregir cualquier falla durante el ejercicio. Sin perder un minuto y verificando hasta los más pequeños detalles, allí en la base aérea de Malambo, cerca a Barranquilla, se dio el aval para reiniciar el camino hacia el destino final en los Estados Unidos. Ya de nuevo en el aire, de a bordo de este superducano capaz de volar a 693 kilómetros por hora, con un parabrisas que resiste el golpe de un pájaro a 270 kilómetros por hora, la misión se arrumbó hacia el norte en una perfecta formación que imitaba la de las aves migratorias que recorren el continente. Una nueva parada, el aves en Kingston, la capital de la isla caribeña de Jamaica, sirvió como preludio al último trayecto o pierna hacia territorio norteamericano, siempre con el poderoso Hércules como vigía. Así, dejando el Caribe y entrándose en territorio estadounidense, el escuadrón colombiano se aprestó para su arribo a la base aérea de Barksdale, en Luciana, sede del prestigioso ejercicio Green Flag East, donde en medio de 33 grados centígrados de temperatura, recibieron una calurosa bienvenida de los anfitriones. Después de recorrer 4.206 kilómetros desde Villavicencio hasta Luciana, la Fuerza Aérea Colombiana llegó con sus aeronaves y sus técnicos para realizar un entrenamiento avanzado en entornos de combate actuales y confirmar el porqué está a la altura de las mejores fuerzas aéreas del mundo. Canal Institucional, un panorama nuevo.